muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y hoy vengo al canal a traer un vídeo distinto un vídeo de opinión sobre una de las máquinas que he adquirido recientemente como muchos habéis podido comprobar los que me seguís en twitter he adquirido recientemente el zx1 go plus es este máquina que veis aquí que tiene un teclado de goma como el 48k bastante bastante bonito y quiero dar mi opinión en general y profundizando también sobre algunos de los juegos probándolo y demás porque como ya os digo voy a saber muy pronto cambios en el canal y bueno voy a dar paso para que vosotros podáis ver y quiero mostrarlo de cómo va esta máquina cómo funciona y cómo es su contenido en que vamos a dar paso dentro vídeo antes de comenzar a dar mi opinión sobre esta máquina tengo que agradecer a víctor un buen amigo mío que ha sido el que me ha regalado esta carcasa para la máquina y bueno vamos a comenzar sobre todo para hablar de esta placa que como veis pues es una placa bastante completa y como habéis podido comprobar y lo que ya entendéis bastante pues está basado en fpga esto es un clon de spectrum y es un proyecto que se llevó a cabo hace unos tres años un proyecto made in spain de zx1 hay varias versiones de hecho una de las versiones que a mí me gustaron era la que incluyese el propio teclado esta placa viene preparada para que tú la puedas adaptar a cualquier spectrum 48k o gomas como se suele llamar yo lo compré en la página web de manu ferry que bueno tiene varias opciones la opción de 512k o la de 2 megas yo prácticamente por 10 euros más me hice con la de 2 megas la placa tiene sus conexiones para un teclado externo ps2 su conexión ding para sacarlo a un conector y conectarlo a cualquier televisión tiene también un botón de reset también la alimentación va por 5 voltios mediante una conexión micro usb que puede ir conectada a cualquier puerto o fuente que pueda dar esos 5 voltios necesarios para poder arrancar y funcionar perfectamente con la máquina tiene un slot de micro sd que antiguamente en otras versiones de este zx1 pues tenía un slot de sd normal se ha de reducido poniendo este slot micro sd para reducir espacio también tiene dos conexiones de audio que son los jack de salida que van a valer para ponerlo conectar a cualquier fuente para poder sacar el sonido la música que nosotros tengamos en el juego o lo que queramos escuchar y directamente también podemos hacer nuestras cargas desde un cargador de cinta mediante el jack de sonido de un 3.5 que es la medida que se suele utilizar la medida estándar y al conectarlo pues desactivaremos el altavoz el pequeño altavoz que tiene esta placa que incorpora que ya de por sí ya nos va a dar audio la placa también tengo que decir que tiene todas las conexiones que tiene nuestro propio spectrum real es decir podemos conectar cualquier máquina es decir incluso nuestro propio joystick para que pueda funcionar sin ningún tipo de problema incluso en esa conexión para muchos juegos que necesitemos no solamente para el clon de spectrum sino por ejemplo para atari podemos hacernos de cualquier mando de atari que tengamos y conectarlo también al mismo puerto y nos funcionará perfectamente incluso también nos podremos hacer un para un gamepad de los económicos y perfectamente puede ser usado también para nes o incluso para master system pero para poder usar nuestro joystick primero tendremos que instalar en nuestra placa un conector que viene aparte cuando vamos a comprar este esta máquina que solamente tendremos que incorporar no hace falta soldar absolutamente nada es un zócalo que va conectado y dan el propio contacto los propios contactos que tienen de los 9 pins pues van a encajar perfectamente y van a ser usados sólo y exclusivamente para cualquier tipo de mando que podamos utilizar como ya digo cualquier gamepad que tengamos de 9 pins o incluso cualquier mando original que tengamos de cualquier atari ahora vamos a hablar un poco cuando vamos a entrar en la bios en la bios es algo muy común que entremos y podamos activar una serie de cosas o desactivar otras que no nos puedan interesar yo he probado muchos juegos de hecho he probado incluso uno que ahora voy a mostraros que es el modo rastán que me parece algo bastante bonito para jugarlo hay un par de juegos que se han realizado usando este modo gráfico y si mal no recuerdo creo que hay otro juego que se está desarrollando y sinceramente esto es algo que lo hace único al zx 1 ya que sólo se puede jugar a este tipo de juegos si tienes un zx 1 este modo que se llama rastán se puede desactivar en la bios y la podéis encontrar en la parte principal en el main justamente abajo del todo que se llama new graphic models aparecerá activado pero si no lo creéis pues lo podéis desactivar podéis hacer cualquier tipo de prueba de memoria test de sonido test del tap o del input pero una de las cosas que tendréis que hacer justo cuando habéis tenido ya la máquina es que tengáis que actualizarla porque constantemente están haciendo actualizaciones sobre la propia máquina nuevos navegadores con las que podremos utilizar nuestro spectrum o commodore o cualquier tipo de máquina que utilicemos sí que verdad de que la máquina o el core que más actualizaciones está recibiendo es el de spectrum ya que es la máquina con la que se ha iniciado todo esto y tendréis una serie de navegadores que nos gustarán más unos tendrán unas opciones que otros no lo tendrán pero constantemente se está actualizando de hecho yo tuve que actualizarlo en el momento que me hice con la máquina ya que salió días antes una actualización del avión si entonces pues bueno pues la tuve que actualizar y ahora quiero hablar un poco sobre los juegos en sí su funcionamiento y lo que me ha parecido realmente esta experiencia con la máquina primeramente quiero traer al canal este juego el holy tower que quiero hablar de él en profundidad es un juego que como veis pues tiene un aspecto gráfico que no parece realmente un espectro pero es que utiliza esa opción o ese modo llamado rana hasta mí ya no que como he dicho eso lo tendréis que activar y que esto pues prácticamente solamente lo puede reproducir un zx1 o el emulador cesarus y es un modo gráfico bastante bonito no es el único juego que quiero traer al canal como ya digo porque hay dos juegos que quiero traer sobre todo hay uno que ya lo jugué y bastante que es el magician pero este ha sido el que he querido traer al canal para presentar este zx1 go plus pero para la próxima prometo traer este juego en profundidad jugando la máquina real incluso también traer el magician por supuesto y tengo que decir de que este modo pues para mí es algo muy bonito no solamente por el juego que el juego la verdad es que es bastante bastante vistoso y demás pero eso es algo que ya lo dejaremos para otro vídeo el juego no se ralentiza para nada da un aspecto y una sensación gráfica bastante bastante bonita y bastante agradable en la que realmente nada tiene que ver con un spectrum hace que sea una máquina totalmente distinta el zx1 otra particularidad que tiene el zx1 es que tiene implementado la aula plus de esta manera a muchos de los juegos que ya conocemos pues se le puede dar un aspecto gráfico bastante distinto y también muy curioso de hecho os voy a dejar aquí la versión de profe nation y la versión de profe nation para la aula plus sé que las comparaciones pueden ser odiosas pero sí que es verdad de que como puede hacer la aula plus una máquina totalmente distinta de lo que es un espectro normal y como curiosidad para nuestro espectro pues la verdad es que está bastante bien resumiendo la sensación que me puede dar cualquier juego sea nuevo o sea antiguo la verdad es que la sensación es bastante buena sobre todo gracias al teclado que al ser de gomas y demás esa sensación de tener un 48k en las manos aún jugando a cualquier versión de juego en 128 pues es algo maravilloso de hecho no he sufrido en ningún momento ningún tipo de ralentización como puede ser jugando a cualquier emulador que cualquier aplicación o descarga que tengamos en segundo plano pues es algo que a lo mejor a nosotros pues nos puede molestar y bastante de hecho de todos los juegos que he probado en ninguno se me ha dado el caso de que haya sufrido estos síntomas que se me ralentice un poco o simplemente que tenga un poquito de impulsa como se suele decir no he tenido absolutamente ningún problema en ninguno de los de los que he probado seguiré probando y cuando encuentra algo pues bueno puede ser que a lo mejor probándolo en algún emulador pues pueda tener algún problema pero si es curioso de que en uno de los juegos que yo he probado que es el sarah un juego que yo lo traje aquí el canal yo sabía que ese juego y va lento pero al probarlo en la máquina quería hacer mis comparativas para ver si en la máquina real podía ser y demás ya que no tenía la máquina no tenía el spectrum a mano y preferí utilizar el zx1 que si lo tenía aquí a mano cargue ambos juegos en el emulador y también en el zx1 y como veis en la pantalla pues bueno como veis pues tiene estos síntomas se ralentiza y bastante y esto no es algo que sea por culpa de nuestra máquina del emulador ni nada por el estilo es simplemente que el juego es así y no lo depuraron lo suficiente como para que fuese fino del todo por lo demás todo ha quedado perfecto me ha encantado la máquina estoy disfrutando la como un enano y bueno no hay más que decir sobre esta máquina yo creo que ya se ha hablado bastante y demás y en los próximos vídeos pues bueno sigue metiendo algún que otro contenido sobre todo de zx1 go plus y quiero traerlo como no haciendo aquí algunos directos y sobre todo que todos los juegos que ya vaya jugando pues van a ser directamente de una máquina real sí que es verdad que es más directo y cómodo abrir el propio emulador cargar el juego que queremos y abrir el programa para poder capturar la partida y demás para de esta manera pues bueno subirlo a youtube o hacer cualquier tipo de gestión con el vídeo pero claro es más cómodo por otra parte con el zx1 puedes probarlo en la máquina real puedes hacer un directo en donde la gente pueda ver realmente una máquina real cómo está trabajando cómo se mueven los personajes y demás y de esta manera bueno pues más que nada no es para el que lo está viendo sino el que está jugando en ese momento es decir yo quiero ver mi propia sensación con ese juego con la máquina real y bueno chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí el vídeo de hoy este pequeño vídeo review vídeo unboxing donde he podido sacar algunas conclusiones de hecho muchas conclusiones la iré sacando de los juegos que vaya jugando que lo iré mostrando aquí en el canal y nos veremos en un próximo vídeo espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima adiós